Buenas, bien, espero que les vaya bien. Sí, la voy a dejar, funciona igual. Bien, en este momento estoy subiendo un video, en este caso un video que descargué de hecho. Y bueno, tenía ganas de hacer un comentando el comentario, si vamos al caso. Y mirar todos los videos que, más o menos los comentarios de todos los videos que he visto, que he subido hasta ahora. Y más o menos, eso, comentar los videos, ¿bien? Primero que nada, tengo estos dos de, bueno, estos dos vamos a dejarlos por ahí. Los dos primero que son, Wonderful Video, o sea, muy bueno el video sería, algo así, o un bonito video, bien. Y Dope, que no sé qué sería, Dope. Bien, este que está acá, es un canal de música, que yo he bajado algunos de esos temas, y creo que incluso se lo he utilizado en algunas de mis videos. Y vamos a ir para abajo. En este caso, en el caso yo lo puse, están por orden de llegada, ¿no? Básicamente, vamos a ver, lo que voy a ir leyendo son los últimos. ¿Bien? ¿Por dónde te puedo conectar para hacer un PC? Ayúdame, por favor. Este es el video de Eulisius. Bien, acá que yo le puse, en realidad, me puse, me puedes contactar por Facebook. Ahí ya le puse, básicamente, pero no creo que no me ha respondido, que es encontrarme por Facebook. O si no, puedes buscar en el correo también, es decir, el mismo, vamos a ver, lo puedes encontrar en mi correo. Entonces, este, si no me equivoco, es lucenmivida, victor, arroba gmail, punto com, o compumarket, pero compumarket, con Q, compumarket, arroba gmail, punto com, también, ahí. Y nos podemos, o sea, de ahí nos podemos juntar y hablar un rato. Hacemos una máquina media, una máquina con tus ideas, o sea, para qué crees la máquina, cuánto puedes gastar. Y bueno, más o menos ahí, después, yo te la dejo instalada, te la configuro, te la instalo, te le pongo algún jueguito y cosas así. ¿Bien? Eh, Minecraft Uruguay, este chico tiene varias, ya me hizo varias, varias comentarios, varias preguntas. Eh, esta, la última me dice, intenta jugar Minecraft, en la medida de Call of War, me dices, ¿qué te parece? Eh, no le contesté nada en este caso, pero no juego Minecraft. De hecho, he hecho un, creo que hice un video hablando de Minecraft, pero porque me lo pidió él, de hecho no juego Minecraft, no es el tipo de juego que me guste. No tengo nada en contra de Minecraft, no tengo nada en contra de ellos, pero no soy muy de esos juegos que no tengan una historia. Minecraft no tiene una historia, es un juego de un mundo abierto, es un juego donde, donde no hay historia. No es el tipo de juego que me gusten a mí. ¿Bien? Después tengo otra, otra, otra pregunta de él, que sí, vamos a explicar un poquito más. Buen video, también. Bueno, gracias. Me encanta que te haya gustado, otro buen video, también, otro también. Este, me espero que te haya gustado. Eh, Resident Evil, bueno, este juego es en Resident Evil. Eh, un A10 con 8 GB de RAM me lo corre. Un A10 7860 con 8 GB de RAM me lo corre. Y yo diría que sí, yo diría que sí. Eh, ese juego, o sea, esa captura de juego que está ahí, es el teaser, que de hecho el teaser tiene los mismos requisitos gráficos, porque yo soy el mismo motor gráfico que el juego, finalmente. Está hecho con un A6 con 4 GB de RAM. Es decir, mmm... Bueno, vamos a casos son 6, porque supongo que cuando te refieres a 8 GB, te está hablando de que tenés, eh, eh, la gráfica, o sea, que tenés 8 GB sumando la gráfica y sumando, o sea, sumando la, la memoria dedicada, o sea, la que queda libre, y la, y la memoria que tú usás para los gráficos. Entonces, en total son 8, que de los cuales son 8, supongo yo que tenés 6 o 7 libres. O sea, es 6 o 7 que puedo usar el sistema. En mi caso yo tengo 6 GB, de los cuales 4 son para la memoria y 2 GB son para la gráfica. Con esa, con eso, con esa limitación, con un A8, que ni siquiera es un A8, un A8, con 6 GB de RAM, o sea, un poco menos, o sea, bastante, más chica de tu máquina. De hecho, yo los borro bastante bien, corren gráficas mínimas y en 720p. Se podría poner, lo podría poner 1080p, quizás sí, pero no, no me arriesgaría. Eh, sí, se puede correr, se lo puede correr en gráficas bajas o medias. O sea, si lo sabes configurar, lo puedes poner en gráficas medias, pero yo me quedaría, me jugaría más por gráficas bajas hasta 1080p. Bien. Eh, nuevo, este, Remix, Robely, gracias. Eh, hola, hola, me gustó tu video, ¿me podés ayudar un poco? Me gustaría armar una, más o menos, un presupuesto de 33.000 pesos, con bastante plata, eh, que me recomiendas, que me recomiendas gaming. ¿Cuál es la diferencia de un DDR, de una DDR4 a superior? Supongo que te referís a, a, si es DDR4 es inferior, no superior. Bien. Eh, DDR4 y DDR3 son saltos tecnológicos, es decir, no es la misma, son la misma tecnología, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a diferenciar una, un par de cositas, primero que nada. Eh, cuando nosotros elegimos una memoria, tenemos que elegir, primero que nada, primero que nada, la cantidad, o sea, la capacidad. Después, elegimos la velocidad, y por último, eh, el tercero, el tercer, el tercer, el tercer cosa que tenemos que fijarnos es la latencia. Bien. Entonces, por ejemplo, si tenemos una tarjeta, una de RAM que es, de 4 GB, por ejemplo, ¿no? O de 8 GB, por ejemplo, si es de 8 GB, pongamos que tenemos dos iguales, ¿no? Vamos a hacer una comparativa, dos iguales. Una de, por este lado tenemos una de DDR3, de 8 GB, y por este lado tenemos una de DDR4, de 8 GB. Si son las dos iguales, bueno, ahí vamos bien. Bien, si, después de lo que viene es, eh, la velocidad, por ejemplo, el estándar en DDR4 es, lo mínimo es 2100, y después podemos encontrar hasta 2400. El problema es que ya más allá de 2400, sería 2800, o incluso 3000, son memorias muy caras. Estamos hablando de que una memoria puede salir de 120, hasta más, si son de más de 2400, o sea, de 2800 o más. Bien, entonces, pongámosle que son 2400. En DDR4 se pueden conseguir, DDR3 se pueden subir, eh, 2400, sí se pueden conseguir. Entonces, el tercer componente que teníamos sería latencia. La latencia es el tiempo que tarda, que tarda en responder. Es decir, cuando nosotros nos mandamos a hacer algo a la memoria, dependiendo de esa latencia, de cuán alta sea la latencia, va a tardar más o va a tardar menos en reaccionar. Bien. El problema es el siguiente. En el caso de, por ejemplo, de, si seguimos con DDR3, tenemos 8 gigas a 2400, y la latencia, por lo general, es CL9 o CL11. Bien. Es un número. 11. Bien. Esa latencia es de 11. Lo normal sería 9 o 11. Hay hasta 13, que son, las que sean de más malas, son de 13. Pero, por ejemplo, ponemos, tenemos 9. Tenemos 9 o 11. Bueno, vamos a poner, peor de escaso, vamos a poner 11. Bien. Por el caso de DDR4, este lado, vamos a tener que una latencia de como mínimo 13 o 15. Vamos a lograr lo mismo. Ahora, en este caso, vamos a ir a lo más bajo. Le damos 13. Entonces, si tenemos, en este caso, tenemos las dos memorias exactamente iguales, o sea, que estamos a 8 gigas, a 2400, y tenemos una DR3, que va a una latencia muy baja, que es a 9 o a 11, es mejor que una, o sea, que una que va a una latencia alta, o 13 o 15. Bien, entonces, ¿cuándo se justifica? ¿En qué momento se justificaría, primero que nada, usar DDR4? O sea, ¿en qué momento podemos decir, DDR4 realmente es mejor que DR3? Cuando latencias muy bajas, sí hay, debe haber alguna, hay con latencias muy bajas, y con velocidades muy altas. Cuando, o sea, porque por más que la latencia, o sea, la latencia es el tiempo que tarda en reaccionar. Pero si tarda un poquito más en reaccionar, pero lo que tiene que hacer, lo hace muy rápido, va a ser mejor que la otra, que tiene que bajar la latencia, pero es un poco más lenta. Es decir, entonces, realmente DDR4 se justifica cuando estamos hablando de latencia, o sea, la diferencia, la gran diferencia que vamos a notar entre una DR3 y una DR4 es cuando estamos hablando de 2800 o incluso más altos. Hay otro problema, yo te voy a meterme todos los, lo que pueda, todos los aristas que pueda, acerca de la cosa. Bien, primero que nada, en DDR4 para lograr esas, para lograr que esas velocidades funcionen, estamos hablando de que tienes una placa de gama media o gama alta. Bien, lo que es el chipset económico, que es el H110, soporta hasta 2133, no soporta 2400. El siguiente, o sea, el primer chipset, digamos acaso que soportaría el nativo 2400, sería el B150, o el B250, que es el nuevo, que es esta nueva generación. Pero ya tendríamos que ir incluso un poquito más arriba, tendríamos que ir a una, tendríamos que ir a una B170, o a una Z150, al ser posible, que soportan latencias más altas. Y tendríamos que ir a procesadores grandes, para que soportaran esas velocidades. Es decir, por ejemplo, un, creo que el primero que soportaría 2400 o 2800 formativas, sería un I3, ¿bien? Un I3 de 6100 o 7100. Es decir, porque de hecho el procesador, por ejemplo, cuando salió el procesador, cuando salió la sexta generación, que fue la primera que soportó DDR4, soportaba solamente 2133. Entonces, si tenemos, que opciones entre, sexta generación, o sea, la generación anterior, y DDR3, el problema es, que realmente se justifica utilizar DDR4, cuando estamos hablando de, un chipset alto, ¿bien? Estamos hablando de, un chipset de, 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 muy, un chipset B170, como mínimo, o un B170, un B270. Y cuando estamos hablando de un procesador, un Core i5, con un Core i3 o un Core i5, ¿bien? De sexta o sexta generación. Ahí recién es justificable, y también ya le digo, estamos hablando de, eh, 2800 para arriba. Entonces, en lo que es la más baja, o sea, lo que sería, el problema es, en qué rango de precios te querés meter vos. O sea, ¿hasta cuánto podés gastar? O sea, ¿hasta qué tipo de máquinas vas a armar? Si vas a armar una máquina, con un presupuesto acotado, un presupuesto corto, estamos hablando de, ¿no vas a comprar un Core i3 o un Core i5? O sea, estamos hablando de que un Core i3, solo el procesador, estamos hablando de que acá en Uruguay vale en torno a 250 dólares, más o menos, un Core i3. ¿Bien? Un Core i3 y un Core i5 estarían 250 dólares. Estamos hablando de que, o sea, tendría un presupuesto bastante amplio, ¿no? Un presupuesto grande eso. ¿Bien? En ese momento, si estamos hablando de una máquina con un Core i3 o un Core i5, debe ser posible un Core i5, con cosas, estamos hablando de un presupuesto bastante caro. Estamos hablando de un presupuesto de unos, como mínimo, 800 dólares, un poco más. 800, 900 dólares. Y ahí sí hay que elegir cada uno de los componentes muy bien para que funcionen bien, o sea, para que la memoria dé bien, o sea, que el chipset es como, es complicado. Bien, entonces, si es un presupuesto muy alto, bien, si es un presupuesto muy alto, bien, DR4, porque DR4, pues ir a velocidades mucho más altas, y también puedes ir a velocidades muy altas, y puedes tener mucho más. O sea, o sea, son más caros, por ahí son más caros, ¿no? Porque tienen mejor rendimiento, en general. Si vas a un presupuesto un poco más corto, un poco más acotado, estamos hablando de un presupuesto de unos 600 dólares, de 500 dólares, DR3, creo que hoy por hoy todavía sí es una mejor opción. Por ahora, por ahora, eso es a día de hoy, yo pienso que es a día de hoy, hasta que no bajen, o sea, yo pienso que va a valer la pena en el momento que bajen las memorias de DR4, a altas velocidades, y bueno, bajan las tendencias, bajan de precio, ahí sí realmente va a valer la pena. Pero hoy por hoy, todavía sí valiendo la pena DR4, DR3, todavía, eso es mi opinión, igualmente es fundamental, no es que es una, te expliqué por qué, ¿bien? Eh, bueno, y eso. Bien, me gustaría comunitarlo contigo por otros medios, ¿se puede? Gracias. Eh, creo que con este chico ya estuve hablando, y es lo siguiente, y es que vamos a hacer una máquina, quiero... A ver... Estuve hablando ya con él, y me dio la impresión de que no quedo muy convencido, así que bueno. Me gustaría hablar, hacer un video explicando un poquito mejor, eh, un presupuesto muy, muy económico, estamos hablando de, de, unos 500 dólares más o menos, que se vengan a 1050, y un, y un pesador de 4 euros, y algo bastante bien, algo bastante bien, con ese dinero, ¿bien? Eh, sí. Bien, eh, sí, bueno, lo que es lo mismo, lo mismo, pregunta, bueno, ya, ya hablamos, después voy a explicarlo, bueno. Eh, eh, legaria, me gusta mucho tu video, he visto armando, he visto armado de, de, máquinas con, 4 i7 y GTX, pero nunca con presupuestos en Uruguay, viendo los precios que pone en el presupuesto, me gustaría saber dónde compras los competentes, ya que, por lo general, la máquina cuesta alrededor de los 1500 dólares, España aquí sobre, pasa a los 3000. Mi idea es tener una super PC, pero, no es tener una super PC, pero, sí, armarme algo que dure unos cuantos años. Eh, los juegos de hoy en día, exigen como máximo, de tarjeta, 4 GB, entonces, en el momento de gastar una máquina, para una gráfica de 2 GB, eh, con la intensidad, la intención de no tocarlos, por unos cuantos años, creo que con 3500 dólares, se puede armar algo así, gracias. Yo creo que contesté algo acá, más o menos, lo más que me pregunto muy larga, bien, primero que nada, eh, los presupuestos, los precios que yo pongo son, en ciertos momentos, eh, precios acá en el mercado libre, pero, eh, eh, en realidad, en realidad, yo trabajo con importadores directamente, es decir, eh, eh, un amigo, un conocido, me dio una mano y, eh, me habito para ir directamente al importador, ¿no? Entonces, yo el precio, los precios que estoy, voy a empezar a manejar a partir de ahora, son precios, eh, con garantía y con todo directamente del importador. Es decir, eh, ¿a qué me refiero? O sea, hay ciertas cosas en mercado libre, hay ciertos vendedores en mercado libre que, incluso yo he visto, comparando con lo que es el importador, que trabajan prácticamente al costo, trabajan muy, un trabajo muy económico. El problema es que traer cosas acá a importar es muy caro, es muy, muy caro, realmente es muy caro. O se encarece un poco las cosas, es decir, eh, no, no, no sé si en 1500 a 3000, pero yo supongo más o menos que, por ejemplo, una tarjeta gráfica, una, por ejemplo, una mother, una mother board, una tarjeta de madre, de, que en España vale 70 dólares, acá vale 90 o 100. No es el doble, es un 40, un 50, 60% de la diferencia, ¿no? Pero, trabajando directamente con el importador, yo he hecho, eh, no voy a tener nunca los precios que tiene el mercado libre, eso es innegable, porque, de hecho, el mercado libre, yo te digo, son, trabajan con un margen de ganancia muy, muy bajo, trabajan con un margen de ganancia muy bajo y también esos son lugares que no están establecidos, o sea, que no tienen, que no tienen un lugar físico, ni mucho menos. Y, a mí, yo creo que hice un video acerca del mercado libre, pero, en realidad, no, yo no tengo mucha fe en mercado libre, porque, de hecho, en mercado libre, los que venden muy barato, venden mucho, dependen de vender muchísimo, y, dentro de un año o dos, ya no los ves, porque, de hecho, venden mucho, pero, no sé, ganando tan poco, realmente, no se puede mantener algo, ¿no? Y, de hecho, la calidad, no solo de, a ver, competir por precios es una estupidez, o sea, intentar competir con precios es una estupidez, realmente, porque, a veces, es preferible, de hecho, tener un buen servicio, o sea, es lo que, lo que yo pienso, es que, muchas veces, esos que venden a precios tan baratos, tienen un bastante mal servicio, te venden cosas que no, o sea, te dan cosas que no, que no terminan siendo lo que ellos te dicen, máquinas, 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 están más, más, más ensambladas, o cosas así, como que, son baratos, pero no tienen un, no tienen otras cosas que precisarían, ¿no? De hecho, después, vamos a ver ahí un, eh, eh, otro video, en otro video, también, alguien que me comentó, que, de hecho, que compré una máquina, de las que yo reseñé en uno de los videos, y, eh, eh, resultó una cagada, pero bueno, porque eso no fue porque la máquina fue a mala, sino porque lo que le dieron, no era lo que tenía que darle, ¿bien? Y en cuanto a los 4 GB, o los 8 GB de, 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 de tarjeta, y eso es muy, muy, muy relativo, realmente, estamos hablando, primero que nada, eh, 4 GB, o 8 GB, estamos hablando, primero que nada, resoluciones, resolución, y calidad gráfica, para jugar todos los juegos en Ultra, por ejemplo, para jugar todos los juegos en Ultra, hasta 1080p, podemos usar una 470, eh, o una, para estar más seguros, una 480, que estamos hablando de 480, tiene, 4, tiene 8 GB de RAM, 8 GB de RAM, pero, por ejemplo, eh, la 1080, también tiene 8 GB de RAM, y, sin embargo, la 1080, lo que pasa es que la 1080 está más pensada para 2K o 4K, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende de la resolución a la que quieras trabajar, si querés jugar a 1080, puedes comprarte una 470, o una 480, o una 470, incluso, por el problema, que con una 460 vas a poder correr, casi cualquier juego a 1080, solamente que en gráficas medias, o altas, y no, ya no, bueno, 470, 480, sí, de ser posible a 480, ¿bien? Eso no es, igualmente, eso no es extrapolable, no es que, porque tengas más memoria, eso de decir, utiliza 4 de memoria, yo le pongo 8, y por eso estoy al doble, no, no es como decir, no, 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 no es así, porque muchas veces hay tarjetas que tienen más memoria, y no por eso son mejores, es decir, por ejemplo, ahí en la 460, hace unos años, por ejemplo, había una, había salido una GTX 430 de 4 GB, cuando en aquel momento 4 GB era mucho, era muchísimo, estamos hablando de hace 4 o 5 generaciones, de 5 generaciones para atrás, creo que era. Pero era una 430, no era, no era que, porque tenía, no tenía, en aquel momento, la 430 normal traía un giga, era una, si era una 430, tenía más tarjeta, nada más, es como en este caso, es como tenía, pero como el resto tenía, tenía una baja velocidad de, tenía un núcleo muy chico, tenía un montón de, un montón de otras limitaciones que no tenía, no necesariamente era buena, de hecho, no era, era una 430, que era un poco más cara, nada más, de hecho, lo que pasaba con esa 430 era que cuando vos empezabas a utilizar, de hecho, nunca llegabas a utilizar las 4 GB, nunca, utilizabas uno, un y medio, dos, y tenés el mismo rendimiento, tenés un poquito más de rendimiento que una 430, pero un poquito, no muy poquito más, es como, o sea, les aprovechabas realmente, porque no tenías, tenías mucha RAM, pero no tenías, con qué sostenías esa RAM, ¿me explico? ¿se entiende? o sea, es como que tenías mucho espacio, pero no tenías la fuerza suficiente, no tenías la potencia bruta suficiente, como para llenar ese espacio, ¿está? ese es el problema, ese es el gran problema, entonces, no siempre más memoria es mejor, ¿bien? no siempre más memoria es mejor. Y en cuanto a lo de seguir jugando en Ultra, yo supongo que, a ver, si te armás hoy por hoy, te armás una máquina con una, hoy por hoy te armás una máquina con una 480, o una 1060, o una 1070, ponemos acaso, y tenés un procesador en Core i5, o un, sí, en Core i5, ponemos un Core i5 o un Core i7, vas a ir jugando los juegos durante mucho tiempo, en buena calidad. Hay gente que todavía está jugando con Core i5 de tercera generación, o de segunda generación, y con gráficas, la 550, la 560, o la 570, o la 680, por ejemplo, y son gráficas de hace mucho tiempo, son gráficas que tienen ya 3 o 4 generaciones para atrás, y hay gente que todavía está jugando bien con eso, es decir, lo que va a pasar es que va a ser, algunos juegos, los juegos más actuales, quizás le tenga que bajar un poquito, mientras que siempre te mantengas la misma generación, si cuando la compraste te jugabas en 720p, porque era lo que se usaba en ese momento, es 6 jugando en 720p, y vas a seguir jugando bastante bien. En cuanto al presupuesto, es un presupuesto bastante grande. En algún momento, si ves este video, te voy a nombrar, de hecho, los cosas en los comentarios, voy a nombrar casi todos, algunos de ellos en los comentarios. Es bueno que cada vez haya más uruguayos en YouTube, y bueno, no todos los uruguayos que estamos en YouTube hacemos puñal a fans. Bien, yo juego Minecraft, y capaz que, ah, ese jueguito, pero usando un shader o algunas gamers, se complica, si no, fíjate, en YouTube. Bien, este ya les digo, ya le contesté algo más o menos ahí, pero bueno, tengo unas cuantas cositas acerca de Minecraft, pero me gustaría hacer algún videito un poco mejor explicando acerca del juego. Minecraft no es un mal juego, el problema es que está hecho en Java, y de hecho, solo por el hecho de que está hecho en Java, de hecho, es un juego que, de por sí, consume más recursos de los que debería. Es decir, Java es una, es una, es una, Java es un, es una máquina virtual, básicamente, o sea, cuando yo hago algo en Java, primero se corre Java, y arriba se corre lo que yo hago, por ejemplo. De hecho, por eso, por ejemplo, Minecraft se puede correr en Linux, en Windows, y en Mac de forma nativa, incluso con el mismo instalador, por ejemplo, podríamos correrlo sin ningún problema, de hecho, porque está corriendo sobre una máquina virtual, entonces, en cuanto a lo que tú me dices, los shaders y esas cosas, son efectos, tanto los Tocky Surpacks, como los shaders, como otras cosas que no me acuerdo ahora, como los mod gráficos, que no sean los mod, no se en verdad son mod gráficos, sino son mod, son, básicamente, al juego hace, cambiar las texturas, agregar los efectos de cámara, porque de hecho, Minecraft no tiene efectos de cámara, prácticamente ninguno, se le agrega blur, se le agrega, se le agrega motion blur, se le agrega algún tipo de bigliente, creo que se le agrega, una cosa así, un Tony Map, y se le agregan otro tipo de, varios otros tipos de efectos, se fue procesado, para que quede más lindo, más llamativo, y bueno, los Tocky Surpacks, precisamente, son, lo que hace es, se modifica, las texturas originales del juego, con texturas de mayor calidad, o de menor calidad, y en cuanto, a que, a ciertas máquinas le cuesta, si eso es cierto, eso es cierto, pero en realidad es porque, hay cierto, yo he probado bastante, algunos de ellos, no juego, pero he probado los texturas packs, y ese tipo de cosas, para, para ver a que me están enfrentando, y en realidad, el problema es que, hay algunos texturas packs, que están, algunos texturas packs, y otros shader packs, o sea, algunos shaders, que están mal optimizados, ese es el problema, es decir, consumen demasiados recursos, por ejemplo, vos ves un juego, uno que, se ve mejor que el otro, y sin embargo, uno consume más que el otro, es decir, el que se ve peor, consume menos, se consume más, porque de hecho, está mal optimizado, ese es el problema, es que son mods gráficos, y no siempre, a ver, no sé que tanto, conces tu de otros juegos, pero el problema, es que los mods gráficos, y los shaders, existen hace muchísimo tiempo, juegos como Skyrim, ya tienen mods gráficos, pero por ejemplo, que se yo, juegos como que, por ejemplo, juegos como League of Legends, o, League of Legends, es un mod, o sea, surgió como un mod, de WoW, y, Contrastrike, no el WoW, sino el original, con el Strike 1.6, surge como un mod, surge como un mod, o sea, son modificaciones, que se le hacen a los juegos, o sea, eso de las texture packs, y de los shaders, y eso, no es algo nuevo, y ya es normal, de hecho, pero bueno, el problema es que, hay muchos de esos, que están mal utilizados, muy mal utilizados, muy mal utilizados, ese es el problema, por el cual a veces, consume muchos recursos, ¿no? Porque la idea que se hace, es, al juego original, se le modifican ciertos parámetros, un shader, en sí mismo, el shader, como, que ahora todo el mundo, lo asocia, a, a, con juegos como Minecraft, el shader, es, en animación 3D, que yo, hago un poco de animación 3D, me gusta, la primera parte de la animación 3D, un shader, animación 3D, significa, eh, un sombreador, básicamente, es, tanto, una, coordenadas, para ubicar una textura, o sea, lo que le hago, es que, bueno, la textura, ponerme en esta calidad, ponerme, eh, contraste, o sea, subir contraste, cosas así, o sea, coordenadas para una textura, como puede ser la animación, o como puede ser un efecto gráfico, por ejemplo, esos son, esas son las tres, vamos al caso, a grandes rasgos, tres formas que se utiliza un shader, o sea, un sombreador, entonces, qué sé yo, motion blur, por ejemplo, puede ser un shader, un sombreador, entonces, cuando estamos, pero más que acá, se utiliza algo de la forma como, no muy específica, de hecho, el texture, las texture packs, que se utilizan en Minecraft, también son shaders, en cierta forma, siguen siendo shaders, ¿no? Pero bueno, ya digo, eso me gustaría, en otro video, que lo voy a hacer, voy a hacer, eh, tengo que poner las pilas, voy a agarrar, voy a hacer, eh, intentar emular, o voy a, voy a hacer un clon de, de Minecraft, en Unity, que de hecho, va a ser, está mejor optimizado, que el Java, porque está, corriendo la forma nativa, y, más o menos, ahí les voy a mostrar, cómo funcionan los texture packs, y cómo funcionan los shaders, o sea, y cómo yo, por ejemplo, les voy a mostrar, cuáles, supongo yo, que son los efectos, que se utilizan, para usar los shaders, que llamamos shaders, de, de Minecraft, ¿bien? Bien, 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 dale, no te compliques mucho, para mí eso es un capo, bueno, bien, gracias, qué buen video, gracias, aunque esto, a mí me sonó un tanto irónico, pero bueno, me sonó una ironía, pero bueno, lo mismo, Microsoft Uruguay, fue eso, eso fue hace un mes, pero también, lo mismo, te digo, comunícate conmigo, hablamos, por 520 mil pesos, 520 dólares, se podría armar algo, podemos armar algo, con un procesador, de cuatro núcleos, tengo, más o menos, por supuesto, que sería para eso, más o menos, podemos achicar un poquito, adaptarlo, que sería un, procesador de cuatro hilos, con una tarjeta gráfica, una 1050, con una 1050, 8 GB de RAM, y una cosa así, no es una super máquina, tampoco, estamos hablando de una máquina, la 1050 es, de las gráficas actuales, es la más chica, pero estamos hablando, de que es una máquina, bastante decente, es bastante decente, bastante buena, podría ocurrir, muchos juegos, en 720p, o hasta 1080, en gráficas medias, si vamos al caso, y, seguramente, ya que veo, Minecraft, lo podías correr, con shader, lo podías correr, en una calidad bastante alta, de hecho, mi caso, por ejemplo, yo probé, en esta máquina, que yo tengo, que es una 8, y haciendo algunas modificaciones, pude meter casi todos los shaders, pude meter el Zeus, pude meter, pude meter varios, de esos shaders, y si fue bastante bien, corren en 50, 60 frames, más o menos, con un APU, con un A8, nomás, pero bueno, es una cuestión, de saber, a qué parámetros, yo lo quise, lo bajé un poquito, lo bastante, para que se viera, más o menos, y que se viera, siguiera, siendo jugable, le bajé, primero que nada, lo puse, el juego, en una resolución, de 120p, 1280x720p, por 720p, píxeles, y le bajé, un poquito, la distancia de dibujado, al propio, a los shaders, y de hecho, así, incluso los Zeus, y otros, por estilo, que probé, los pude jugar, muy bien, es decir, no es una cuestión, de que, los shaders, pidan mucho, esto para terminar, para render, la idea de la anterior, es que no que los shaders, pidan mucho, sino es que, hay shaders, los shaders, por lo general, están, se pueden toquetear, un poquito, toquetear un poquito, la configuración, no consumen tanto, y siguen viendo bien, igual, bien, bien, lo mismo, que grande, me encantó este video, me tengo que armar una de esas, bien, no me contestaste, te dejé un mensaje ahí, pero bueno, no me dijiste nada, bueno, no sé por qué encontré este video, antes de comprarla, básicamente, tengo la primera, con gabinete rojo, de 520, que aparece en el minuto, especialmente, es una mierda, tuve que comprar el video, porque no me corría ni para, ahora, se hace un punto de error, cada 5 segundos, tiene mil errores, el control de pantalla, ya no dejó de funcionar, y bueno, lo peor, es que me voy a regalar, una semana, con la garantía, cuando me regresaron, me vino rota, y vino ni siquiera, se armaron, y empezaron, y tal, y peor que, mierda, es muy largo, muy largo, a 10, bueno, supuestamente, le vendía un a 10, con un 4.0, y vino con un a 8, 3.3, sí, bueno, el problema es que dice que, dice que corre todos los últimos juegos, a mejor calidad, que cuando en realidad apenas, atenta con más grandes 30, está complicado, está complicado, ya le contesté algo, más o menos acá, pero ya también, le voy a contestar un poco, primero que nada, eso es a lo que yo me refería, primero que nada, te vendieron algo, que se ve que no tenían ni idea, de lo que estaban vendiendo, porque que tenían, que con un a 10, puedes correr juegos, en ultra, o los juegos, en la mejor calidad, no están, no tienen mucha idea, de lo que están diciendo, ¿no? a 10, son procesadores, de bajo costo, y un rendimiento, decente, pero yo no me animaría, a decir, jamás, jamás te diría, que son procesadores, para juegos, en buena calidad, estamos hablando de, a 10, y a 8, que es lo que yo tengo, son procesadores, para gama baja, iterando a media, pero hasta ahí no más, y de hecho, si vas a armar, algo bien, con una 10, o con una 8, tendrías, vas a precisar, inminablemente, vas a precisar, una tarjeta externa, que sea una R7, una R7, o una RX, una R7, 250, una R7, o una RX, 460, es decir, una 460, de hecho, tendrías, la soportaría, una 10, una 10, la soportaría bien, ya una 460, no te diría, estamos hablando de que, soporta, de la actualidad, soporta, una 10, soporta procesadores, soporta tarjetas, de gama baja, o sea, las primeras, de entrada, de entrada, estamos hablando de RX 480, perdón, RX 460, o como mucho, una 1050, una GTX 1050, más allá de eso, yo no me animaría, no me animaría a decir, porque de hecho, ya sé, he visto, eh, Benmark, con, con esas, con una, por ejemplo, una 1050 Ti, o con una 1060, o con una 470, y hay un cuello botella, bastante interesante, es decir, tenemos una merma, muy, muy grande de rendimiento, de la propia placa video, entonces, 1060, yo no la recomendaría, con una, con un A10, entonces, y que si, si te dijeron que, el A10 tenía, rendimiento, por ejemplo, de una 1050, o, no, no tiene, no lo tiene, no lo tiene, es decir, con la gráfica integrada, es para jugar como juego yo, que son, juegos en 720p, en gráficas, medias o bajas, en cuanto a lo de Palin, no entiendo por qué, porque de hecho, y ahí, va otra de mis, dudas, y es, que, muchas veces, esas máquinas, están mal configuradas, muy mal configuradas, o sea, no, no supieron instalarla, no pudieron instalarla, los drivers correctamente, no supieron, están, mal configurados, solitamente te dan sistema, no sé qué fue, pero en realidad, yo, por ejemplo, yo Paladins, en esta máquina, lo estoy corriendo a 720p, o sea, 1280 por 720p, a 60 frames, sin ningún problema, sin ningún problema, y en cuanto a Minecraft, en Minecraft solo, o sea, virgen como está, me corre hasta, creo que de cerca de 200 frames, más o menos, y con shaders, puedo, con shaders, he jugado, con algún shader, con tractor pack, he jugado hasta, 60 frames, sin ningún problema, con, solo con la gráfica de la 8, solo con la gráfica de la 8, y bueno, eso de que te pongan, una 10, te vendan con una 10, y te den una 8, es algo que no se hace, no podés venderle, no, no, gata por libre, no lo podés meter, gata por libre, por más que, entiendo, entiendo porque, estamos hablando de que, yo sé que, acá en Uruguay, el problema es que, a 8 y a 10, valen prácticamente lo mismo, de hecho, incluso actualmente, a 10, vale mucho más la pena, que a 8, porque de hecho, estamos hablando de que, creo que son 20 horas de diferencia, entre uno y el otro, pero entiendo, entiendo, entiendo tu preocupación, por el hecho de que, te ofrecieron una 10, y te vendieron algo más chico, o sea, a 8 y a 10, no es que sean muy diferentes, no es que sean muy muy diferentes, no es como es, un i5 o un i7, no, o sea, que un i5 es un procesador de 4 núcleos puros, y un i3 es un procesador de 2 núcleos y 2 trids, o sea, de 4 trids, básicamente, no es lo mismo, a 8 son, a 8 y a 10 es prácticamente lo mismo, o sea, los a 10 tienen un poquito más de frecuencia, una frecuencia un poco más alta, y tienen, y creo que ni siquiera es más, que ni siquiera tienen más cachés, prácticamente lo mismo, o sea, a 8 y a 10 es prácticamente lo mismo, es como decirme, un core i3 de los más económicos, a un core i3 de los más, o sea, es decir, un a 8 y una 10 es como decir, un core i3 6100, y un core i3 6300, es decir, es extraño, la mecánica que utilizaron, pero es más o menos lo mismo, a 4 y a 6, son procesadores de 2 núcleos, y a 6, y a 8 y a 10, son procesadores de 4 núcleos, y prácticamente lo mismo, lo único que cambia es que, el a 10 tiene un poquito mejor, la gráfica es un poquito más grande, pero muy poco, realmente, o sea, haciendo un pequeño overclocking, a la gráfica, o subiendo un poquito algunas frecuencias, ni siquiera overclockando, sino subiendo algunos errores, a la gráfica, de la interna, podés lograr, en una 8 podés lograr, la misma frecuencia que la 10, ¿bien? No, no, y en cuanto a lo de la tarjeta, el problema es que, ya te digo, si el problema es que, te aparece ese error, de que, que te salta, o que sale para ahí, en realidad es un problema de configuración, es decir, los drivers, o están mal instalados los drivers, o hay un problema de incompatibilidad, con algún componente, como puede ser la memoria, o lo que sea, es un problema de configuración, o sea, cuando te tira errores, cada 5 minutos, y te saca para atrás del juego, y eso, es un error de configuración, o capaz que te pusieran Windows 8, no sé, en realidad, puede ser muchas cosas, pero, la mayoría de las cosas que nos ocurran, por las cuales, te haya venido, ese tipo de errores, es a nivel, de error de configuración, o sea, que está mal configurado, o sea, que está mal configurado el sistema operativo, o hay, algún componente, como puede ser la memoria, o como puede ser, el propio tarjeta gráfica, que no son, que tienen errores de compatibilidad, este, y no, 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 me parece que, ese es el problema, es que, no te lo supieron configurar, te vendieron de la máquina, primero que nada, te vendieron algo, que no te habían vendido, te vendieron, te dijeron que era mejor, de lo que era, en realidad, yo prefiero no hacer eso, o sea, es preferible no hacer eso, yo te vendría, de muerta, te vendo, esta máquina, a este precio, pero, esto es para esto, te sirve para esto, de hecho, eso fue una de las cosas, que yo le critiqué, en el video, ese, el hecho de que te vendan máquinas, para cosas que no sirven, o sea, es decir, que, yo le critico en varias partes, del video, de ese video particularmente, es que, hay cosas que, que no tienen sentido, en esos videos, que te digan que corre ciertos juegos, que no te los va a correr bien, y en otros, por ejemplo, que te diga que te corre juegos, que no tiene sentido, que te diga que, o sea, que es una máquina, muy cara, para jugar paladins, o para jugar, o sea, para jugar LOL, o para jugar juegos, que no piden tanta gráfica, ¿no? Pero eso, bueno, eso creo que lo expliqué, y bueno, tuviste una mala experiencia, lamentablemente, porque, eso pasa, eso pasa muchas veces, cuando comparas, a vendedores, que solo, lo que están haciendo, es queriendo, te quieren vender, y sea, que venden, pero que no saben, lo que están vendiendo, realmente, no saben lo que están vendiendo, o sea, que no son, no son ni gamers, ni técnicos, ni mucho menos, te están vendiendo algo, y bueno, y me dijeron, mira, decirle esto, esto es la estrategia de marketing, esto es lo que vender, y venderle esto, eso es, ese es el premio que pasa, por eso, yo no me fío mucho, de mercado libre, ¿no? porque yo he visto, máquinas que están mal hechas, que están, mal diseñadas, o sea, que están, máquinas malas, que están caras, incluso, y que la gente, las compra igualmente, no, es como, es raro, entonces, yo no me gusta eso, en particular no me gusta, no tengo para otra, lo que pasa es que, bueno, está, perdón, yo no entendí, pero, yo no estaba diciendo eso, gracias igual, bien, yo me estoy por comprar, la de 519, y jugar paladins, la pregunta, la tuya viene mal, con problemas, o bueno, a esto le pregunto a él mismo, supongo que si te referías, mira, yo te digo, para jugar, en este caso, Lord Hunt, para jugar paladins, con una 8, te alcanza, de hecho, no es un juego, que tenga, grandes requisitos gráficos, con una 8, que es una máquina, bastante económica, una 8, con la gráfica integrada, por hecho, lo puedes correr, con una 8, llega a la RAM, una máquina, prácticamente económica, se puede correr, una 1050, incluso, por ejemplo, podemos hacer un presupuesto, con una 1050, y se puede armar, se puede armar bien, y correrlo bien, es decir, correrlo, es un juego competitivo, si la juega, o sea, a ver, si la pretendes jugar, de forma competitiva, no vas a 60 frames, capaz que no te alcances, sino 120 frames, y ahí si vas a hacer una 1050, pero yo creo que, si, con, ya te digo, paladins, no es un juego que, si vos, solo para jugar paladins, he hecho con una 8, una 8, con, 8 GB de RAM, que sería una máquina, relativamente económica, bastante en cuenta, se puede jugar muy bien, sin ningún problema, eh, Darío Miranda, pone, podrías, armar un PC, que no supera 600 dólares, eh, sí, 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 se puede, eh, ya te digo, es un video que tengo ahí, pero, de hecho, salma, salma, llamame, ya te digo, eh, acá voy a dejar el, el contacto, pero sí, se puede, se puede, se puede armar un, con ese señor, se puede armar algo, bastante bien, con una 1050, y con una máquina, con un procesador de 4 núcleos, 4 hilos, y muy bien, saludos de salto, bueno, saludos para ti, Nerpola, Nerpola XX, colorado, colorado, a ver, colorado, acá me hable hace dos meses, soy igual, he visto un par de videos, ustedes, tenía una pregunta, para una PC, para vender, si es así, me gustaría saber, si me puedo, una computadora, para una PC, y más, eso, saludos, sí, más o menos, que he dicho, nosotros, sí, me podés encontrar, en el correo, me podés encontrar, en Facebook, en este caso, en, como el tubo 84, me podés encontrar en Facebook, como Víctor Garido, Miranda Morante, también, pero, el tubo 84, es el nickname, que tengo, o sea, lo que vas, lo que vas, es el slash, en Facebook, sería, Facebook, slash, el tubo 84, ese soy yo, y ahí, me podés encontrar, hablamos, y si, más o menos, cuánto, más o menos, te digo, tenés una idea, de cuánto podés gastar, y, más o menos, o sea, conozco, bastante juegos, me gustan los juegos, así que, si me decís, más o menos, qué juegos, querés jugar, y, qué monitor tenés, también, por ejemplo, si tenés un monitor, que va, no sé, si tenés un monitor, que es 720p, o sea, que es 1360, por 780, o 768, por ejemplo, jugaría los juegos, en resolución, en 720, no, supongo, pero, si tenés un monitor, en 80, o qué, y bueno, eso hay que hablarlo, muy bien, eso nos, ya sea, incluso nos podemos juntar, y hablamos bien, 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 porque eso es, es algo, es algo que, eso, no es algo que voy a explicar, no sé, no es que, no puedo sentar, explicarte, preferiría, si vamos a eso, que nos juntáramos, y hablamos, o, o, o hacemos un servicio, llamada por Facebook, o nos juntamos, y hablamos, ¿no? ahí vemos, bueno, ahí viene un diocolado, llame, ya de donde estén, hay otro video arriba, ya tengo que tener un video arriba, buen video, bien, buen video, gracias, ¿qué es? ¿cada ocurrencia de prensa, viene, viene la desinfragente, esa noticia, la tristeza, y si, era gracia del video, pero bueno, el presupuesto, si, ese video, la verdad, yo no me suelo meter mucho, con las consolas, de hecho, creo que he hecho, dos videos acerca de las consolas, pero, en este caso, este video, lo tuve que hacer, porque no, no tenía sentido, lo que estaban diciendo, ¿de cuántos bits, es la LGA 1050, GTX 1050 TI? Primero que nada, carnaza, 91 kill, cuando, a ver, acá me dijiste, GTX 1050 TI, GeForce es el fabricante, y EVGA es el ensamblador, o sea que, no importa, que si fuera EVGA, si fuera ASUS, o lo que fuera, es igual, las características, son las mismas, ¿no? En cuanto a, a esta tarjeta, en particular, es, una tarjeta, de entrada, si no me lo hagan caso, la más económica, de la gama actual, o sea, la gama 10, es la más económica, solamente que, el TI, implica que está, ver cloqueado, o sea, es de entrada, la gama de entrada, son 128 bits, bien, eso te lo explico, bueno, eh, ¿por qué el Cugar Archon, va de 54 y 42? eh, creo que tengo, en cuanto a este abajo, de hecho, pero bueno, creo, creo que el Cugar Archon, está un poco más caro, de hecho, ahora creo que está, en torno de los 60 dólares, pero me pasa, que esos son, los precios varían mucho, varían mucho, varían mucho, ah, te lo conté, de abajo, like, si me subió, bueno, bien, speed, bueno, vamos a poner acá, algunos, voy a hacer algunos, no a todos, pero algunos, sí, que me haya más atención, me gusta más de alguno, no, pero bueno, acá, bien, eh, y ahí estarían todos, creo que estarían, ahí estarían todos los, lo que, lo que son los comentarios, comentarios, a ver, tengo mensajes también, bien, este, ahí estarían todos los comentarios, de los videos, me hizo un poco largo, de hecho, creo que se me había hecho un poco largo, pero bueno, era, quería, explayarme, eh, explayarme lo más posible, en los comentarios, y no, no dejar nada, o sea, el tema es que a veces, en palabras, es muy, o sea, en un texto cortito, es muy difícil contestar, si está, prefería hacer este video, que fuera, por más que fuera un poco largo, contestando, una por una, las consultas que ustedes tenían, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, eh, me voy, hasta luego.